... Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Siete de la mañana con diez minutos. Seguimos en esta mañana de 24 de diciembre, despertándonos con todos los guatemaltecos con mucho ánimo. Empiezan muy tempranito su día. Y a esta hora compartimos con ustedes los hechos importantes de Guatemala y el mundo. Titulares relevantes. En las noticias de Viva la Mañana, el Ejecutivo anuncia una propuesta para aumentar el salario mínimo que se hará conocer antes de que finalice el año. Así lo dijo el presidente de la República. Autoridades advierten que quema de pirotecnia daña el medio ambiente y la salud. Además, los niños son los más vulnerables a quemaduras. Hay que poner atención a todas las recomendaciones que están circulando por redes sociales y que hacen las autoridades. Mucha precaución. Accidentes aumentan el 25 de diciembre. Aunque ayer fue el día más transitado, todavía hoy se espera que muchas familias salgan en busca de los últimos regalos de Navidad. Como se lo anunciamos ayer, largas filas y trámites lentos se están registrando en el Registro Nacional de la Persona. Imágenes repetidas en muchos lugares de nuestra ciudad y del país, las famosas y tradicionales posadas navideñas. ¿Qué sucede en el mundo? Autoridades de Nicaragua expulsan a México a falsos periodistas. Ex presidente de la Argentina, Fernando de la Rúa, absuelto en juicio por corrupción. Son algunas de las noticias que analizamos esta mañana en esta edición de Viva la Mañana. Gracias por acompañarnos. 15 grados, la temperatura actual, salió el sol. Ya, ¿eh? Buenas perspectivas para el resto de la jornada. Así está amaneciendo en nuestra bellísima Guatemala. Qué bueno que usted se encuentre del otro lado y que podamos compartir este espacio junto a todos ustedes. Llegó el 24 de diciembre, una de las fechas más esperadas por los guatemaltecos. Nos reunimos en familia, estamos compartiendo, pues, solo noticias buenas. Así que usted desde muy temprano tiene que poner una sonrisa bien puesta en su rostro y empezar a disfrutar de este día. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos estar con nosotros a esta hora de la mañana con ustedes en casa. Como todos los días, hoy muchos ya se quedan, así que ese ponchecito, ese chocolate caliente, esa tacita de café, para empezar bien esta mañana. Una mañana muy particular, mañana de, bueno, la víspera de Navidad. Exactamente, esa noche buena que hoy estaremos viviendo todos juntos. Platicamos con Otto Ángeles, en otro punto importante de nuestra ciudad capital. A las calles de la ciudad. Adelante, compañero, buenos días. Bienvenido a Viva la Mañana. Qué gusto saludarte y cómo está la información a esta hora, por supuesto, en este recorrido. Hola, Otto, buenos días nuevamente. Adelante con el informe, por favor. Ricardo, Anitta, buenos días y buenos días a todo el público de Viva la Mañana. Estamos aquí al inicio de la carretera interamericana. A ver, hoy los cuerpos de socorro han anunciado que, si bien la cantidad de tráfico que se va a experimentar es alta, es mucho menor a la que se experimentó ayer, donde cerca de 1.3 millones de vehículos estuvieron circulando, buscando principalmente centros comerciales y mercados. Eso sí, no significa que los mercados y los centros comerciales no vayan a presentar problemas de congestionamiento vehicular. Esto se puede presentar alrededor de las 10 de la mañana, opinan algunos expertos. Además, las salidas de ciudades de Guatemala también van a experimentar algún nivel de congestionamiento, debido a que muchos guatemaltecos aprovechan la mañana de hoy para salir a sus pueblos o a distintos puntos. Por ejemplo, en esta interamericana, que es carretera hacia Antigua Guatemala, podrían verse problemas tanto en San Lucas, Zacatepeque, como en el resto de la ruta al occidente del país. Una última información, por favor, mucha precaución. Lamentablemente, hoy en la madrugada, en el kilómetro 48 de esta misma carretera, en el Tejar, Chimaltenango, falleció una persona que fue rodeada por un vehículo que se dio a la fuga. Y tome en cuenta también que la mayoría de accidentes de esta temporada se registran en la madrugada del 25 de diciembre. Así que, por favor, tome en cuenta esto para tener mucha más precaución. Compañeros, este es mi reporte. Regresamos con ustedes al estudio. Bueno, muchas gracias por la información. Por supuesto, 7 de la mañana con 15 minutos lo que estamos compartiendo. Y desde las calles nos vamos a platicar de lo que sucede con la noticia económica. Vamos entonces. Muy buen día a todos. En Viva la Mañana, Guatemala tendrá la llegada de un nuevo crucero. En febrero del 2014 se espera el arribo a nuestras costas de un crucero con ruta diseñada especialmente para nuestro país. La fecha es tentativa, pero el acuerdo se logró con la Asamblea de Cruceristas este año. El director del INGUAD nos explica que será una ruta regional de México a Centroamérica de Asamara Cruces, que atrae alrededor de 1.800 turistas. Para la temporada de cruceros 2013-2014 se esperan 72 barcos. La temporada 2012-2013 generó 16 millones de dólares, solo de ingreso directo de turistas. En información financiera, el tipo de cambio es 7.87 el dólar y 10.75 el euro. Recuerde, si quiere economía en su hogar, en Guatevisión, está en el lugar correcto. 7 de la mañana con 16 minutos, veamos la caricatura de Fodo a esta hora. ¿Qué dice Fodo de nuestra realidad? Lo que sucede en el mundo y cómo se viven estas fiestas a través de su ojo y de su pluma. Lo que queremos en esta Navidad. Y seguimos. ¿Va? Una mezcla de nubosidad y sol podría presentarse durante esta mañana, aunado al congestionamiento de las 10 de la mañana que está previsto, también dando paso a la posibilidad de llovizna y frío por la tarde, con un 30% de chances en la noche. Los cielos podrían limpiarse un poco más, aunque la sensación de frío va a aumentar. Máxima hoy en la ciudad de Guatemala al mediodía, 22 grados centígrados. La mínima que experimentaremos hoy en esta noche buena es de 15 grados. Salta y Baja Verapaz, máxima 23, mínima 16. Chimaltenango, 23, 11. Chiquimula, 29, 21. Petén, 27 y 18. Las mínimas en los departamentos son las que se registran justamente en esta noche, la noche buena. El Progreso, 29, 21. Quiché, 23, 11. Escuintla, 31, 25. Guatemala, 22, 14. Behuetenango, 23, 11. Les repito, de presentarse lloviznas dispersas, no muy duraderas ni muy intensas, sería en la parte norte de nuestro país, sobre todo en la franja transgresal del norte, noroccidente, nororiente, también el sur de Petén. Izabal, 28, 21. Jalapa y Jutiapa, 29, 21. El Saltenango, 19, 8. Retaluleo, 31 y 22. Vemos lo que sucede en el litoral del Atlántico, justamente por donde siguen ingresando alguna humedad al país. Tenemos ahí lo que pasa con Zacatepeque, 23, 11. San Marcos, 19, 8. Santa Rosa, 29, 21. Sololá, 19, 8. También, Jutepeque es bastante más despejado, una máxima de 29, mínima de 26. Seguimos revisando lo que pasa en el país. Totonicapán, una máxima de 19, mínima de 8. Para esta noche mucho abrigo por allá, por favor. En Zacapa, una máxima de 29, mínima de 21. Bastante, bastante más agradable el clima en Zacapa para esta noche buena. Es todo en el clima. Seguimos con más. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. Siete de la mañana, 18 minutos, ahí teníamos las perspectivas climáticas. Lo que va a pasar el resto del día, ya el panorama completo. En un ratito reiteramos algo de lo que contamos al inicio. Por supuesto, ahí teníamos las temperaturas para toda Guatemala. Siete con 18, seguimos repasando algunas portadas de Prensa Libre. Hay más información para ustedes. Prensa Libre de esta mañana tiene varias noticias interesantes. Vamos a arrancar con Mundo Económico. Efectivamente, atrasan inicio de operaciones. Trámites para instalación impiden que Bupa inicie operación en el 2013 tal como se esperaba. Además, en otras noticias, se quejan por falta de pago. Inspección de trabajo verifica cumplimiento de Aguinaldo. En total, 129 empresas han incumplido con el pago del Aguinaldo. Vamos con más información a esta hora. Siempre analizamos el panorama económico, pero en diferentes partes del mundo. Ventas virtuales crecen en Estados Unidos. Pequeños agricultores son beneficiados. Las compras por Internet de productos locales ya es una moda, por lo menos en San Francisco. Ahí vemos como una de ellas ya no tiene que comprar tanto en el supermercado. La madre de dos adolescentes adquiere casi todos sus alimentos a través de nuevos sitios por Internet que se lo entregan en casa. Más información a esta hora, por supuesto, son noticias internacionales. Falleció el creador del fusil AK-47. El arma es la más utilizada en el mundo, en el planeta. Hay más de 100 millones de esos rifles. Justamente es una de las noticias que trae la parte internacional de prensa libre y cinco periodistas que mueren en Irak. En las instalaciones de cadena de televisión en Ticrit fue blanco del ataque por parte de un grupo de suicidas que la hicieron estallar. Son algunas de las noticias que hoy nos presenta esta edición de Prensa Libre. Seguimos con la información. Hoy en San Marcos y en Quetzaltenango van a ser entregadas a 800 familias las últimas casas de un total de 7.000 viviendas que edificó el Ministerio de Comunicaciones luego del terremoto que ocurrió el pasado 7 de noviembre en el año 2012 que dejó a cientos de pobladores afectados. Como sabemos, la situación ha sido muy complicada en ese lugar. Muchas familias fueron las afectadas por este movimiento telúrico y hoy, reiteramos, entonces se concluye la entrega, como se había comprometido el gobierno, de aproximadamente 7.000 viviendas. En otros hechos les comentamos que la Alcaldía de Villanueva construirá para el año 2014 un centro hospitalario con la más alta tecnología de punta, el cual tendrá un valor de 23 millones de dólares. Vamos a enterar. Yo quiero supervisar la obra. Debo decir que es un hospital hermoso, bien ubicado en el kilómetro 22, y que va a servir no solo a Villanueva, sino a la gran ciudad del sur y a todos aquellos que se conduzcan hacia la capital y gran área metropolitana por la CA9 Sur, lo cual pues es una gran bendición para nuestro país y su contacto con un hospital que entiendo cuesta cerca de los 23 millones de dólares. Luego tenemos 5 centros de salud. Y continuando con otras noticias, el presidente de la República y autoridades ediles de Quetzaltenango están a la espera de la decisión que toma el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para saber si se continúa con la sede de las justas o no, para que el próximo año se busquen los recursos económicos que se necesitan. Esto es después de la declinación del expresidente del Comité Olímpico, guatemalteco, Sergio Camargo. Debemos recordar que todavía hay una posibilidad para que Quetzaltenango pueda exaltar justamente lo que implica uno de los mejores momentos para esta región en materia de organización de eventos deportivos. 7.22 en otros hechos, el sistema penitenciario espera un incremento entre el 8 y el 10% de las visitas en esta época de fin de año. En los centros carcelarios también se resalta un aumento en la seguridad y en los puestos de registro. ...que tiene destinado para el día martes específicamente visitas asignadas según sectores, se le da cumplimiento al área o al centro o al sector que obviamente no posee visita, es el seguimiento al día que obviamente le posee. Es decir, por ser 24 se van a ver visitas fuera del ámbito programado, no tanto en lo que son los puestos de control de los centros penitenciarios externos como las medidas de inspecciones minuciosas que se efectúan sorpresivamente paralelo con las requisas. Derivado a eso, pues el señor director general espera que el transcurso de estas actividades que connotan obviamente de festividades a nivel externo, internamente también permitan tener controles adecuados, ya que no solamente es la acción operativa que se ha incrementado en estas fechas, sino que también las acciones que van encaminados a temas de rehabilitación. Y nos vamos rápidamente a las calles con nuestro compañero Bayron Morales que sigue recorriendo distintos puntos de la ciudad capital. Los saludamos, muy buenos días. Bayron, ¿dónde estamos y cómo estamos viviendo el 24? Bienvenido a Viva la Mañana. Esta es la información que compartimos a esta hora del día. Bayron, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Bayron? Adelante con la información, te escuchamos con mucha atención. Muy buenos días, es un gusto estar nuevamente acompañándolos y ya darles la bienvenida a las calles de la ciudad de Guatemala. Estamos ubicados nosotros aquí en los campos del Rufel, donde como pueden ya observar hay bastante movimiento desde temprano en este 24 de diciembre. Desde las primeras horas vemos que ya muchas personas están ya con sus puestos no en el lugar habitual, sino están en las calles. Prácticamente están rematando todo lo que tienen, ya que como saben, pues ya muchas personas ya no compran. Pues ya todos estos artículos navideños y ellos necesitan, pues de alguna u otra manera, recuperar la inversión que realizaron. Eso nos lo comentaba una señora hace pocos minutos. Están aproximadamente desde las 2, 3 de la mañana ya ubicados en este lugar, pues ya haciendo las últimas ventas de esta temporada navideña. Y vemos como pues hay personas que ya también se están acercando a comprar. Este caballero pues está llevando el vino ya en el costal y así están poco a poco. Muchas personas, muchos de ellos llenando sus pick-ups de todo este producto navideño que está ubicado en este sector. Usted todavía tiene que hacer algunas compras. Véngase. Véngase. ¿Por qué? Porque aquí puede encontrar usted absolutamente de todo. Vemos como al fondo ya los pick-ups poco a poco se van llenando de, como les decía, todos estos artículos navideños, todo este pino, todo este pulgo, todo lo que tiene que ver también en cuanto a los adornitos del nacimiento, las pascuas, todo lo que usted necesita todavía lo puede encontrar en este lugar. Véngase porque...